Mis queridos OUYITIS Uy, que pedo con el aire de Monterrey Ahorita está loquísimo Está súper fuerte Desde anoche Está así durísimo el aire Ay señor, fíjese Me atropello Este Y ahorita salí al gimnasio Y no manchen, casi salgo volando No se crean Pero sí durísimo El famoso Y Ale Chau la poncho Un pequeño Gran desmadre Aquí ¿Y qué hacemos? ¿Qué esperamos? ¡Holi, holi! ¿Cómo están? Estoy aquí en un semáforo Aprovecho para saludarlos Oigan, hoy desde temprano Traigo la de rayados Voy a ir al estadio al ratito La verdad sí estoy emocionada Aunque voy a estar Creo que bien arriba Estoy muy emocionada Porque veré a Messi Bueno, espero que sí Ya ni supe Qué han dicho Si sí va a jugar Si no va a jugar O qué show Ya vamos al estadio A ver a Messi En la cancha ¿Cómo te sientes, Ponchito? Bien chido Volteate para que vean Mándale un mensaje a Messi Porque si te puede ver aquí Me sigue Mira, mira Messi Tú se la mandaste Esa de París Ahorita te vamos a ver jugar Pero sí esperemos Que hagan los rayados Sabemos que eres El mejor jugador del mundo Pero queremos Que hagan los rayados Con que metas un gol Nada más para verte ahí Porque yo te vi encantar Cuando le metiste gol a México Nada más quiero verte hacer un gol Pero que hagan los rayados 3-1, ¿no? Sí O que empaten Para pasar Empaten Estamos aquí con el buen Javi Entrenamiento israelita Agarra putasos Como unos 16 O ranitas Al mismo tiempo Tiro con arco Tiro con ballesta Tiro con dos armas Al mismo tiempo Estrellas ninja Y demás Más Gracias Huevo Me siguen enseñando boletos Pero no, man Es ching Es como la canción, ¿verdad? Conchito cambió Ahora trae la de Miami Volteate Volteate, papá Volteate Porque vean Miren, del París Nos fuimos a Miami Con toda la banda En el gigante de acerquita Y la propaganda Política, hombre Venga Chingón El gigante de acero Compare Ven Ven, ven ¡Vamos! ¡Gracias!